De un tiempo a esta parte se vinieron registrando asaltos a locales nocturnos diversos, locales nocturnos que ofrecen una variedad, dicho sea, paso para todos. Esto nos afecta en gran medida a todos los ciudadanos que tenemos esa opción de poder recurrir en horas que anteriormente no la podíamos hacer, de encontrar todo tipo de productos. Uno de esos locales vivís, hubo una sucesión de asaltos en diciembre, 22, 23, 24 de diciembre, 29 y 30 de diciembre, locales de esa cadena ubicados en Asunción y en Lambaré, cinco locales en total, fueron asaltados. La policía realizó un minucioso trabajo de investigación a través de la División Crimen Organizado con la Fiscalía Alicia Zapriza. Allí estamos viendo, por ejemplo, uno de los asaltos perpetrados por esta cadilla que hoy fue desactivada. Este es un local de vivís. Estamos viendo la forma que estaban operando. Bueno, les decía que estos elementos que estamos viendo ahora mismo, este video, por ejemplo, fue analizado por los investigadores y lograron determinar quiénes fueron los responsables. Y se encontraron con la sorpresa de que se trataba o que se trata de una supuesta banda criminal conformada por tres hermanos. Estamos hablando de Francisco Fabián, de Gustavo Adolfo y de Gustavo Ángel Reyes Fernández. Francisco Fabián tiene 22 años y Gustavo Adolfo y Gustavo Ángel son mellizos. Tienen 20 años. Dos de ellos, estamos hablando de Francisco y de Gustavo Adolfo, fueron detenidos hoy en un operativo realizado en una vivienda ubicada en el barrio San Rafael de Asunción, en el límite, con Lambare. Ambos fueron detenidos y encontraron en ese lugar una motocicleta, un vehículo y otros elementos que eran utilizados para perpetrar estos hechos. Gustavo Ángel logró huir de la policía. Se estima que lo hizo a través de los techos de las casas vecinas. Fue recorriendo la información que manejan y logró zafar de la intervención policial. Mas decidió presentarse en horas de la siesta ante la Fiscalía Alicia Zapriza y también ya quedó detenido. La Fiscalía Zapriza formuló ya imputación contra los tres por los delitos de robo agravado, asociación criminal. En el caso de Gustavo Ángel se determinó que él es el propietario de un vehículo en donde se encontró cocaína. Por ende le agregó la Fiscalía el delito de tráfico de droga. Esta es la situación de esta banda que estaba operando y que se presume estaría implicada en otros hechos. Inclusive hay dos procesos abiertos en contra de ellos. Uno de estos procesos lo maneja la Fiscalía Claudia Torres, que es de Asunción. Y el otro lo maneja el Fiscal Gustavo Sosa, que es de CAQP. Hay una tentativa de homicidio de por medio y estarían implicados. Uno de los hermanos mellizos, estoy diciendo Gustavo Adolfo, Gustavo Ángel, es objeto de investigación. Se dio inclusive la particularidad de que se adelantó de alguna forma el allanamiento realizado por la Fiscal Alicia Zapriza, porque el Dr. Sosa de CAQP aparentemente también iba a realizar el mismo procedimiento. Y precisamente vamos a consultarlo con el Fiscal Gustavo Sosa, que ya está en línea. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes. Hola, Pablo. ¿Cómo está? Buenas tardes. Un saludo para vos y para todos los que nos están escuchando. Bueno, este allanamiento que hizo su colega Alicia Zapriza permitió determinar que usted tiene una causa abierta un poco más grave, por así decirlo, porque aparentemente hay una imputación o una investigación por tentativa de homicidio contra uno de estos hermanos que fueron detenidos hoy. Así mismo. En fecha del último turno, en fecha del 8 de diciembre del operativo CAQP, al día siguiente, o sea, ese mismo día del 8 de diciembre, en hora de la tarde, es muy frecuente en todo el departamento de Cordillera que las personas en Saglonmeren, en los arroyos que hay en el lugar, sobre todo en Piribedui. Es así mismo que ocurrió que en hora de la tarde, en el lugar conocido como Pinamar, que quedan Piribedui, hubo una gresca entre dos personas y posteriormente una de estas personas, gresca en el sentido de griterío o de forcejeo, posteriormente una de estas personas ingresa a su vehículo, extrae un arma de fuego y dispara contra la otra persona con la que estaba discutiendo, peleando, digamos. Y más tarde se da, o posteriormente revisar el hecho, se da a la fuga. Esta persona es inmediatamente auxiliada y trasladada hasta la capital a emergencias médicas, donde queda estable, digamos, sin peligro de vida, pero queda con una bala alojada en el muslo, creo que derecho, no lo estoy recordando bien. Más adelante le extraen la bala y nos percatamos que era un calibre 22, que tiene un calibre muy, muy particular porque es un proyectil que es difícil extraer y sobre todo es un, le dicen los médicos, es un proyectil inquieto, es como un gusandito que recorre, no es como otro proyectil de calibre más grande que golpean y quedan en el lugar, ¿no? El 22 es demasiado especial. Sin embargo, la operación fue un éxito y la persona finalmente se restableció. Pero volviendo al punto, la punta de nuestra investigación era nuestra bala, nuestro proyectil calibre 22. Se le hace la pregunta, obviamente de rigor, al testigo, a la víctima y nos manifiesta que Gustavo Reyes, que vive en Lambaré, era el que tuvo una discusión con él por un tema, supuestamente un tema sentimental, de una novia que estaban compartiendo una cosa así, ¿verdad? El asunto es que teníamos esos elementos que obviamente nos dieron la precisa como para solicitar una orden de allanamiento a la vivienda que, o casualidad, se me adelantó la fiscal Alicia Zaprisa, ¿verdad? En ese sentido, y realizó en otro orden de cosas, en otro procedimiento con relación a otros hechos punibles, un allanamiento en el lugar. Con la suerte que se encontró el revólver calibre 22, que en teoría, he vivido en teoría todavía, porque eso tiene que pasar por pericia, obviamente, para confirmar contundentemente que fue el arma que se disparó o que se utilizó para, en este caso, intentar matar a la víctima. Sí, y en este caso también, doctor, supongo que tienen que determinar cuál de los Gustavos es, porque ocurre que se tratan de hermanos mellizos, Gustavo Adolfo y Gustavo Ángel, tenemos entendido, entonces por allí también va a pasar la investigación, ¿no? Así mismo, o sea, realmente la investigación está bastante interesante, pero aún muy incipiente. Ahora de entrada nos encontramos con esta, nos encontramos, te digo porque yo no, nosotros no sabíamos, en el Ministerio Público de CACU, de que teníamos dos Gustavos. Es más, yo ni creo que ni la víctima sabrá de que existen dos Gustavos. Es decir, tendremos que determinar específicamente con quién Gustavo estamos lidiando, o a quién de los dos tenemos que investigar específicamente con relación al homicidio en grado de tentativa, no confundir con el otro hecho fundible de la Fiscalía Alicia Zaprisa, que es otro hecho fundible, ¿verdad? Doctor Gustavo Sosa, muchas gracias por atendernos. Para nada, cuando quieras, o algo, y a las órdenes. Fiscal de la ciudad de CACUPE. Hay que decir que en este caso la Fiscalía Alicia Zaprisa, digo, en el caso de los asaltos a la cadena VIVIS, solicitó ya la prisión de los mismos mañana. Un juez va a estar determinando el pedido, y es casi seguro que se lo otorgue a la Fiscalía Interviniente, para que los tres vayan a la cárcel. Y un tema fundamental también en todo esto, de que hay que trabajar en la cuestión de seguridad de estos locales nocturnos. Se convierten en una fuente de inversión, en una fuente de trabajo, y también en una oportunidad para las personas que puedan acudir en horas inábiles, tal vez, a conseguir cuestiones básicas, por lo general. Pero para el efecto hay que otorgarle la seguridad adecuada. En ese contexto está bien, es muy bueno el trabajo que realizó la División de Crimen Organizado, cuyo responsable es el comisario Gilberto Fleitas, en determinar a estas personas como los supuestos responsables de estos hechos. Y no solamente esta cadena es víctima de los asaltantes, hay otras también que están trabajando en horas de la noche y que están sufriendo las consecuencias del accionar delictivo. Vamos a ver si con este operativo se logra mermar esa situación, y de alguna forma también se le da garantía a los trabajadores y a estos locales para operar en las 24 horas específicamente. A la vuelta de la pausa vamos a hablar de qué dijo Marcelo Piñeiro Vega, alias piloto, a un periodista de New York Times, momentos antes de matar a una joven en la agrupación especializada.